Con la sax y la cumbia Bárbara sí Hoy tenemos un entrenador a Bárbara Bárbara tú baila Bárbara baila así Bárbara baila así Bárbara baila Bárbara Bárbara Báinalo, bónsalo Báinalo, báinalo, bónsalo Abajo, abajo Abajo, abajo, abajo Abajo, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Así Así Y hoy estamos todos para Bárbara, chicos Y ahora Vienen las frorománticas En su arte, la glútea Y la salsa también Y hoy está Noemí Y hoy está Noemí Y hoy está Noemí Y hoy está Noemí Noemí, baila así Noemí, baila así Así, así Vamos a bailar Así, 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 así Sin dudas Sin dudas Sin dudas Sin dudas Bailando 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 Sin dudas que sabroso como lo hace que sabroso como lo hace que sabroso se aprobó es un mejor del entero chicos falta el tema circocante esa noche el no se queda atrás el no se queda atrás el no se queda atrás me permita me permita y como baila del alto y como baila del alto y el alto baila así abajo abajo suele 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 suelecito 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 suele ido suele blood suelecito suelecito sueleicos suelecito suelecito suelez direction ¡Buenita, buenita, buenita! ¡Buenita, buenita! ¡Buenita, buenita! ¡Buenita, buenita! Vamos a lo ver, vamos a lo ver ¡Vamos! 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 Llevar la lluvia Y los sueños Que no olvidé engaños Los que se enfiere Así Vamos a lo ver ¡Suscríbete al canal! 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 Tío, pues para arriba Tío, pues para arriba Van a baño arriba Tío, pues para arriba Tío, pues para arriba y mis cariches y mis amores y si tú no abandonaste y me dejaste con mis errores con la leche de mi pecho, de mis cariches y mis amores y si tú no abandonaste y me dejaste con mis sufocos Y no te lo sabes creer, no te lo tenemos a presionar porque limpia tus pechos y el pelo me muda y no te lo sabes creer, no te lo tenemos a presionar porque me tienes tu sueño, que no te loむ για de tu moribola pero si te lo pones en el cielo y si tú no abandonaste y me dejaste con mis refugiados Y no te lo has como que me jodan, no te lo sabes creer, no te lo tienes a ver A ver que te vete mi amor, tu madre, tu madre, tu madre y el madre Y el de tu madre, tu madre, tu madre, tu madre, tu madre, tu madre, tu madre Y el de tu madre, 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 tu madre Vete de grado, te doy en este segundo Para que se te escucha, me levanta un bachurito Y no se está con el conciencia sur Vete de grado, te doy en este segundo Para que se te escucha, me levanta un bachurito Y no se está con el conciencia sur Vete de grado, te doy en este segundo Para que se te escucha, me levanta un bachurito De que se te bumbo, te doy en este segundo A la que se diga, me levanta un bachurito De que se te escucha, me levanta un bachurito Y no se está con el conciencia sur Que se te saca, me levanta un bachurito Vete de grado, te doy en este segundo que desde el momento que del gluelo gospel boyfriend y nadie te llama dar en este medio una visita a mí donde acabes y solas sobre la hambre sobre la hambre sobre el tiro sobre la hambre en el fuego sobre el riesgo con la hambre sobre las hambre sobre la hambre sobre la nieve sobre la hambre ¡Suscríbete al canal! 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 No te veo bailarín ¿Dónde te sigo? Pero vean a la bailarina Ya te vi Ya te vi Están costadas De Pierina Y Pierina no se quede atrás Cecilia tampoco Ya te vi Cecilia Ya te vi ¡Vamos ahí! Ya se vuelve a mi abuelo Ya se vuelve a mi abuelo Encima de mi abuela Encima de mi abuela No sé No sé No sé No sé No sé Aquello que no me da Se cae No sé Sigo soñando Me alegro de poder Es que me gusta tanto Porque me gusta tanto No sé No sé No sé No sé Yo quiero bailar Me quiero gustar No sé No sé No sé Vamos así ¡Gracias! 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 Me rezarás con una bella flor Te aspejaré un besoico brande amor Me rezarás con una bella flor Te aspejaré un besoico brande amor ¡Ay, Zalina! ¡Ay, Zalina! ¡Ay, Zalina! ¡Eso, niñas de mis ojos! Tus pasos y tus labios rojos Me inspiran y por ello son rojo ¡Fuerza! Que tus pasos con amor recojo ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!